Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó que hay dos personas fallecidas, esto luego del sismo de 7.7, esta intensidad que se registró ayer y que dice que fue alta, pero que no hay más daños que lamentar. Desafortunadamente, el fallecimiento de estas dos personas en Colima. También dijo que hay nueve personas lesionadas en este mismo estado y una más en Michoacán. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que es de buena suerte que no se hayan registrado más daños, que se lamentan estos dos fallecimientos, pero que no hubo los grandes daños como se esperaba por la magnitud de este sismo. Hoy el mandatario mexicano también celebró y aplaudió que ya se hayan registrado días en México sin que se den fallecimientos por COVID-19. También celebra que en agosto se presentó un aumento en un crecimiento en la economía mexicana de 2.9, y dice el mandatario mexicano que son buenas noticias que se deben también de reconocer y que es él quien las debe de dar a informar a la población mexicana. Hoy el mandatario mexicano se negó de nuevo a que se tenga un diálogo con los presidentes de Ucrania y de Rusia porque dice el mandatario mexicano no quiere ser protagónico y además la vía ideal es la organización de las Naciones Unidas. Hoy el jefe del Ejecutivo Federal también habló de los presidenciales, tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto López y también Marcelo Ebrard de quienes dijo son como sus hermanos. Y finalmente el presidente reconoce que sí se tendrá un incremento en los costos por dos pocas esta refinería nueva en su gobierno, pero dice el mandatario mexicano no se llegará a los 20 mil millones de dólares, sí se llegará tal vez a los 12 mil millones, pero no a tanto, eso habrá que verlo, si no se incrementan los costos que se aprobaron en el Consejo de Pemex, quien por cierto, dice el presidente, ya está en franca recuperación. Estos fueron los temas principales aquí en la conferencia del Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.